... Cosentino vuelve a apostar por el talento y la creatividad de los futuros profesionales de la arquitectura y el diseño de cualquier parte del mundo. Hoy se presenta la décimo tercera edición del concurso Cosentino Design Challenge en Cosentino City Madrid. La temática de Cosentino y arquitectura es Cosentino y el agua y en la categoría de diseño es Cosentino y la energía. Los alumnos tienen libertad absoluta a la hora de realizar sus diseños y el único requisito es que deben utilizar un material de Cosentino. Lo que perseguimos es estimular la creatividad de los estudiantes mediante la dificultad que supone el llamado reto o challenge de integrar productos, los de Cosentino, con el reto, con la solución que se propone. Creo que hay que dar la oportunidad a los más jóvenes, a los que están empezando, a que piensen que hay otros y hay empresas que pinchan en ellos y que les necesitan y necesitan para el futuro. Me parece absolutamente encomiable que Cosentino apueste por los jóvenes y que fomente el talento y fomente la competición porque eso es bueno para todos. Al final es una labor de responsabilidad social corporativa maravillosa por parte de Cosentino. El concurso cuenta con la colaboración de un total de 29 escuelas y universidades de todo el mundo. La revista Experimental se convierte en el primer media partner de la iniciativa. Este tipo de iniciativas son las que incentivan a las nuevas generaciones, a los nuevos diseñadores, para seguir trabajando y comunicar el diseño en lo que será. Los estudiantes que quieran participar tienen desde ahora mismo y hasta el próximo mes de junio para presentar sus proyectos. Cosentino ha hecho un esfuerzo grandísimo por el tema de la sostenibilidad, del medioambiente. Buscamos sobre todo ideas disruptivas, ideas que tengan un valor nuevo en la innovación. El acto ha servido también para entregar los premios a los ganadores de la edición número 12 del concurso. Ha sido una oportunidad buena de que se vea un poco el trabajo que hacemos en la escuela y tal y mucha ilusión de que se valore y que al final salió ganador. Es una oportunidad increíble que además te motiva mucho a nivel laboral porque cuando estás en la carrera no ves los resultados o la parte práctica de lo que estás haciendo. Es muy difícil elegir el trabajo en la arquitectura y en el diseño. Porque en una manera trabajando con Cosentino es muy técnico, el material es muy tecnológico y tradicional al mismo tiempo. Y la competencia de la competencia de Consentino permitió a los estudiantes trabajar con la libertad total de las ideas. Creo que es importante para ellos ver, primero, ser un competidor entre otros estudiantes de otros países, pero también tener conocimiento de su trabajo o de su reconocimiento de que están haciendo un buen trabajo o no. Cosentino Design Challenge arranca de nuevo poniendo de manifiesto la gran importancia que tiene en el mundo de la arquitectura y el diseño para Cosentino. Cosentino Design Challenge